Cuentos que viajan Otra cosa que me pasaba de chico es que perdía todos los útiles de la cartuchera y a veces la cartuchera también Mis padres debían comprarme cada día un nuevo lápiz una nueva goma o un nuevo compás ¿Todavía siguen usando compás y transportador en la escuela? Y una cartuchera por semana Yo creo que existen ciertas personas cuya atención solo puede ser atrapada por algunos hechos muy llamativos y no les queda atención para ninguna otra cosa Es el día de hoy que sigo perdiendo todo Los lentes de sol, los papeles donde anoto las direcciones en los viajes Por eso me paso buena parte de la vida buscando Es curioso porque por un lado debo buscar objetos llaves, la agenda, una tarjeta pero también busco historias para contar Busco sabiduría en las historias de otros escritores Y busco la verdad ¿Qué es la verdad? Bueno, ¿cómo debe vivir uno para sentirse completo? ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Qué es el alma? En fin, del mismo modo que no busco una sola cosa material Buscando el control remoto encuentro las llaves Buscando la agenda encuentro la lapicera, etc. Tampoco busco una sola cosa cuando busco las demás En busca de una historia puedo encontrar un consejo O en la persona más inesperada puedo encontrar una buena historia La actitud del buscador siempre debe ser un poco distraída No sea cosa que por buscar con demasiada atención una sola cosa Se pierdan muchas otras No sé si mis reflexiones les están dando resultado Pero por las dudas contaré una historia No necesariamente porque mi historia vaya a dejar del todo claro El asunto de los buscadores Sino porque si no queda del todo claro Al menos habrán disfrutado de un cuento Cierta mañana de enero Me hallaba caminando con mi padre por las playas de Miramar Yo debía tener 12 años Como mi piel nunca se ha llevado bien con el sol Acostumbrada a pasear por la playa a horas muy tempranas 7 y media u 8 de la mañana Para poder disfrutar del mar y el cielo A pleno sin convertirme en un piel roja El mar en las primeras horas del día Es un espectáculo distinto Las aguas son plateadas Y la espuma es blanca El cielo es de un celeste discreto Como si estuviera apareciendo por primera vez La brisa marina es fría Pero es un frío hospitalario Mi padre caminaba silencioso Con las manos entrecruzadas tras la cintura Y yo zigzagueaba entre los restos de las olas Y la arena húmeda De pronto mi padre se detuvo Y vi que su mirada se clavaba en un punto de la arena húmeda Inclinó apenas la espalda y recogió algo del suelo Me lo mostró Era una piedra negra Una piedra ovalada como un camafeo Reluciente, lisa Era tan negra que parecía la matriz del color negro El modelo del que se había partido para luego ir distribuyendo los matices del negro Por el resto de los objetos Mi padre me mostró la piedra Tal vez no haya piedra como esta en el mundo Dijo Está aquí tirada y a nadie le interesa Pero tal vez sea la piedra más negra del mundo Tal vez no haya ninguna otra piedra igual En ese caso valdría más que el oro Yo extendí la mano para que depositara la piedra negra Pero mi padre con una agilidad que pocas veces le he visto Llevó su brazo y su mano hacia atrás Y lanzó la piedra más allá de las olas Al centro del mar Desde entonces busco la piedra negra Cuando buscaba los útiles Cuando busco el control remoto Cuando busco una buena historia O cuando busco la verdad Busco la piedra negra ¿Y qué significa la piedra negra? Lo sabré si alguna vez la encuentro La piedra negra de Marcelo Birmayer Narradora Clara Mellado Dirección General de Cultura y Educación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires